los efectos del fenómeno beril comienzan a temorizar a los moradores de barrios vulnerables de santo domingo norte tales como la cucaracha así como los coordinadores en sabana perdida donde las personas cuestionan de que las autoridades aparentemente no le han brindado la ayuda necesaria para sobrevivir a los efectos del huracán beril y todos los gobiernos tienen este lugar en su mano y por aquí no vivimos gente señor presidente mando una comisión por aquí en los coordinadores de sabana perdida la cucaracha para que usted vea como aquí se vive preocupación mía es que ríos se meten aquí se nos pierden todos los trastecitos tenemos que salir huyendo para donde los familiares y está en ese corre 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 no es bueno ellos vienen pero no es realmente que yo no ayudan a nadie realmente ellos vienen ubican ven pero no más de ahí no más de ahí tienen mientras que en el sector las cucarachas a pesar de que las personas no tienen muchos datos sobre el fenómeno beril si tienen claro que el mismo es peligroso los ciudadanos de estos lugares piden además a las autoridades a que se realice un censo de todas las familias que habitan en los sectores de las cucarachas así como en los coordinadores en sabana perdida para que los mismos sean sacados de estos suburbios de mi parte es todo lo que tengo ahora yo retorno contigo al C central